Hola, hola. Señor Inclán, ¿cómo está? Hola. Hola, señor Inclán. No lo veo, no lo veo. Yo te veo a ti, pero no sé por qué no me ves. A ver, este, de su lado izquierdo hasta abajo está un micrófono y una camarita. Dele clic a la camarita. No hay nada acá. A ver, ¿el micrófono? El micrófono, al lado hay una camarita. Dice video. Pero tiene como una... A ver, ¿ahí está? Ahí está, ahí está. Se creó la magia. Señor Inclán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contento de tenerlo aquí como invitado. ¿Dónde está usted? Gracias. Gracias. ¿Dónde lo agarré? Corre y corre aquí. ¿Ustedes están aquí en la Ciudad de México? Me agarró en Veracruz la pandemia y ya no me pude salir de aquí, pero yo espero pronto. Sí, no se puede mover, pero... Corre y corre aquí en la Ciudad de México. Ya sabes que el tráfico se pone, pero aquí estamos. Pues empezamos, señor Inclán, para que no le... no interrumpirlo. No, venga, venga, con mucho gusto. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Estoy muy contento porque tengo a un primer gran actor de invitado que yo admiro y respeto mucho y que yo espero que la vida me ponga en algún proyecto junto con este gran y talentoso primer actor. Se merece todo mi respeto. Hablar de su trayectoria nos quedaría corto este y muchos programas porque ya tiene toda una vida en esta profesión. Un aplauso al primer gran actor, el señor Rafael Inclán. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por el comentario. No es corrección, pero yo me autonombré más que primer actor, primero actor. ¿Está bonito, no? Así es. Entonces lo vuelvo a presentar como el primero actor. Primero actor, Rafael Inclán. Primero actor. Primero actor, es que es lo que soy. Así es, maestro. Maestro, bienvenido. Gracias. Perdóneme que le hable de tú en esta pregunta. Por favor, háblame tú en todas. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Rafael Inclán, el hombre, el ser humano? ¿Cómo se describiría usted, maestro? Nada. Soy un trabajador del teatro, del cine, de la televisión. Y un ser humano como cualquier otro fuera de las pantallas o de los foros. Trato de caminar y de llevar la vida como hay que llevarla. Y aparte de todo, somos ciudadanos antes que nada. Así es. Entonces, como ciudadano, hay labores que cumplir. Hay que caminar. Y bueno, la carrera es la parte. Así es. Maestro, ¿cree que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? Yo creo que hay varios factores. Y te llega de diferentes formas cualquier carrera. Una puede ser que traes una disposición. Otra que traes genes actorales, como es mi caso. Más lo que los alimentas con el estudio y con el trabajo, ¿no? Esto se hace sobre las tablas. No hay más. ¿En qué se inspira para seguir creando sus personajes? En lo que diga el director, en lo que marca el libreto. Porque no es uno totalmente solo, ¿no? Sino que hay un libreto, hay un director, hay un género. Cada género tiene diferentes formas de llevarlo a cabo, ¿no? ¿Alguna vez pasó por su mente el dudar en continuar en esta profesión o en retirarse? No, ni va a pasar. No tengo otra. Además, bendita carrera. Que no tiene límite de edades, tú lo sabes. Así es. Ahí está el señor López Tarso con casi 100 años trabajando porque es un elemento fabuloso, ¿no? Así es. En caso de no haber sido actor o de no ser actor, ¿qué otra profesión le hubiera gustado ejercer? De jovencito, de casi niño, entrando a la adolescencia, que yo trabajaba en una calicería que tenía mi papá en Guadalajara. Pues yo tenía la idea de ser torero. Me gustaba la fiesta. Me gustaba, siendo chaval, ver las corridas de los novilleros. Nunca fui a una corrida de primerísima. Pero luego ya cuando llegué acá a México con los en clan, que es un vasto, un vasto inclanecismo. Entonces, pues nada. Mi mamá no quería que yo fuera actor ni torero, pero poco a poco me fue ganando la vocación. ¿Alguna vez ha interpretado a algún torero en sus actuaciones? Pues he interpretado a españoles, muy cerrados, muy taurinos, pero un torero nunca, nunca he tenido el cuerpo para interpretarlo. Voy a hacer que usted sea torero en algún proyecto, va a ver, va a ver, para que no se quede con las manos. Maestro, ¿qué le diría a su niño interior? Que no deje de asombrarse y como buen niño, que no deje de intentar y de seguir jugando, porque esto no es más que un juego. La vida misma, pero la carrera es un juego, ¿no? Entonces, a mi niño interior, que nunca se pierde, el niño interior nunca se pierde. Así puedes tener 100 años. Entonces, que mi niño siga asombrándose, intentándolo y llevando esa infantil forma de ser a los foros. Cuando está roto espiritualmente hablando, ¿de qué se agarra, maestro? De lo que esté junto. A veces funciona, puede ser un hijo, una mujer, una esposa, una amiga. O sea, siempre hay algo donde agarrarse, ¿no? ¿Algún momento que lo haya sacudido en su vida? ¿Algún momento fuerte? Ahorita, por ejemplo, estoy en el estacionamiento y no encuentro las llaves de mi departamento. Entonces, eso es desesperante porque no tengo ni duplicado ni nada. Entonces, ahorita voy a ver, a rebuscar en el carro y hasta que terminemos, a ver si están ahí tiradas las llaves. Ay, maestro. Mucho cuidado con esas llaves, maestro. Oiga, ¿a qué le tienen miedo? Aparte de no encontrar las llaves. A lo descuidado que soy. Y pues me tengo miedo a mí mismo de los errores que cometemos y luego no los subsanamos. Somos seres, o algunos, que seguimos cometiendo errores que también yo lo siento humano y lógico, ¿no? ¿Algún hábito? Y miedo a... Miedo, pues, al ser humano que se va por otros caminos, como el narco, como lo que pasa ahorita en los talibanes. Eso da mucho miedo que los seres humanos llegamos a... lleguemos a esos niveles, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Así es. ¿Alguna habilidad que no sepamos de usted? No creo, ¿eh? Si no la sé yo, menos ustedes. Oiga, ¿alguna fortaleza? Pues quizá la necesidad de agradar. Yo creo que todos los que estamos en este medio, lo que queremos al final de cuentas es agradar, ¿no? En el género, en el mismo drama, estás agradando. Estás buscando regresarle el boleto que pagó por ti cualquier persona, ¿no? ¿Y qué género disfruta usted más de todo lo que usted realiza como actor? Primero era la comedia, ¿no? Muy abierta. Luego la sexy comedia. Y ahora, con los años, he ido ganando terreno en la tragicomedia, que es el género madre de todos los géneros. La tragicomedia es lo máximo, es el género que manejan supuestamente los primeros actores, ¿no? Así es. ¿Alguna fortaleza de usted? No sé. Yo creo que había que preguntarle a los que me conocen o me tratan más que a mí. ¿A quiénes admira? ¿En lo personal? ¿En lo profesional? Admiro a mucha gente. No nomás del ambiente artístico. Entre actores, admiro a una cantidad tremenda de comediantes, ahora de estandoperos, de primeras actrices, de parte del teatro intelectual, del teatro ligero. O sea, admiro a mucha gente, porque yo sé lo que cuesta subirse al foro a gustar, a agradar y a salir bien liberado, ¿no? ¿Alguna vez ha estado desempleado? ¿Y qué sugerencias puede usted compartir, brindar a la audiencia que con esta pandemia está sufriendo de mucho desempleo? No, los factores más. Porque los teatros no se echan a andar regularmente. Hay intentos y se agradecen, pero todavía no. Y además, si les ponen las autoridades por lógica un tope de 70%, 60% en su cupo, pues nadie va a salir ganando. No sé. Pero yo padecí nueve meses ahí en Las Vegas con la familia, que nos cayó la pandemia y se acabó todo el trabajo que yo tenía de aquel lado y de este, hasta que surgió la telenovela de Juan Osorio, que vino a nivelarme un poco y aquí estamos, ¿no? ¿Planes, proyectos que pueda usted compartir? Hay varios proyectos, no sé cuál se vaya a llevar a cabo. Hay dos obras de teatro, una de Sion Rubén Lara, otra para Monterrey. Hay una película que todavía no me mandan el libreto, pero todos son ofertas. Hay dos pilotos de televisión, uno con Albertano, que yo creo que va a entrar seguro, porque Albertano ahorita es una de las principales figuras cómicas de la televisión, de Televisa. Entonces participé en un piloto y ojalá quede, o sea, hay casi ofertas esperanzadoras. Ahí están. A ver cuál cuaja. Todas van a cuaja porque usted es un grande y usted es garantía de calidad y de éxito. Maestro, está muy solicitado porque he tenido ahorita en estos últimos días como invitados a muchas primeras actrices y primeros actores y todo mundo me dijo Salúdame al maestro o al primero actor, Rafael Inclán. Eso ya es un triunfo, ¿no? Sí. Le mandan saludos María Rojo, Patricia Reyes Esquíndola, Rosita Pelayo, Raquel Pankowski. Todos le mandan saludos porque se ha ganado un cariño muy especial en el, pues en esta profesión. Y yo aprovecho, tengo un proyecto algo ambicioso que es hacer cine o serie de justamente Tragicomedia, donde el elenco sean 20 primeras actrices y primeros actores como los que mencioné y aparte otros como los maestros. Más los que hay, ya vemos. Salvador Sánchez, Héctor Bonilla, usted obviamente. ¿Aceptaría usted estar en una serie Tragicomedia? Sí, si no, tiene que ver con Televisa, que tengo ahorita un contrato con ellos, con muchísimo gusto. Lo vemos, lo sopesamos y vemos, ¿no? Yo escucho todas las ofertas. O si en una película. Y más imagínate con ese tipo de reparto. Junto a ese reparto soy extra. Junto a ese reparto soy extra. Maestro, no. Todos aquí son, tienen una trayectoria ya bien ganada y para mí es un sueño. Este proyecto ya tiene un par de años. También estarían el maestro, los maestros Luis Vallardo y Sergio Kleiner. ¡Puta! Sí, todos le van a... Quiero a todos. Lo mejor, lo mejor. Pues es que es calidad, no es cantidad, es calidad. El maestro Vallardo también es, el maestro Vallardo es un actor. Y Kleiner, poj. Kleiner es un actor de un peso tremendo. Yo en teatro le he visto cosas maravillosas a Sergio. Así es, y todos han dicho que sí, primeramente. Qué bueno. Desafortunadamente se nos adelantaron dos grandes como lo fueron, o lo seguirán siendo la señora Isela Vega y Lucía Gilmaine, que también estaban en este... Sí, pero bueno. Esto así es, y apúrate. Me voy a apurar, yo no. He tenido como invitados a productores y directores y yo, pues oigan, apúrense porque... Sí, porque es la vida, la vida no perdona ni retoña. Así es, maestro. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista, siempre por su buena actitud y disponibilidad, por haberme recibido ahí donde está usted en el asesoramiento, que ojalá encuentre sus llaves pronto. Mira, ahí está, mira. Maestro, maestro. Bueno, pues así, en eso sí soy bastante descuidado, pero bueno. Muchas gracias. Algo pasado. Le deseo mucho éxito. Mario, muchas gracias. Y ojalá saque el proyecto, con mucho gusto. Lo vemos. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.